Nos está visitando una fundación de payaterapeutas de Tucumán, que son alrededor de 50, así que en un ratito esto va a estar lleno, lleno de payaterapeutas. Han venido a realizar una actividad que se llama Uniendo Corazones y que es en toda la provincia, en las tres localidades de la provincia. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con ellos, con todos los chiquitos que asisten diariamente a las jugotecas municipales y también con algunas organizaciones de discapacidad, como el CAD, la CAYU, está viniendo gente del observatorio. Bueno, vamos a tener también la presencia del Intendente Walter Woto, que ya el año pasado se reunió con la fundación y pudimos intercambiar y pudimos manifestar nuestro deseo, nuestro apoyo, el apoyo del Intendente a este tipo de actividades que tienen tanto que ver con la salud, que es mucho más que curar la enfermedad, como decimos siempre, y que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con defender la alegría todos los días. Ustedes saben que acá en Ushuaia, nuestro embajador, es un payaterapeuta y forma parte de Sonrisas Congeladas. Nosotros valoramos altísimamente el trabajo que despliegan. Hemos podido ver en persona la reacción de los niños en los hospitales cuando los payaterapeutas intervienen y en los distintos lugares, y nosotros mismos, y nosotros mismos, porque sonreír sana, sonreír cura, porque encontrar ese costado de la vida, aún en la adversidad que nos dice que tenemos esa capacidad de jugar, esa capacidad de reírnos, muchas veces hasta de nosotros mismos, la verdad que nos parece súper importante y nos parece algo que hay que difundir, que hay que promocionar, y estamos recontra contentos de que vengan nada menos que 50 payaterapeutas a jugar y a sanar y a unir corazones, como dicen ellos, aquí en Ushuaia, este desayuno compartido que vamos a hacer en el Cepio del Palomar. Gracias.